Tío no me gusta. Y Porfirio como que es muy confianzudo. Pues dime Porfirio y háblame de tú. Ay, ni te imaginas las que pasamos. Puros disgustos y humillaciones. El consejero imperial don Juan Pablo Franco pavoneándose. Ay, me daban ganas a veces de agarrarlo a francazos. Larga se me hacían las noches pensando en el día en que todo se acabara. Te... Los he extrañado tanto. Especialmente a ti. Estoy en cargo. ¿Qué pasa? ¿A mí? ¿Ah? ¿Qué había de pasarme? Estás muy distraído. ¿Andas malo? ¿Tienes algo? No, no. Perdóname, yo las puras quejas y... Y tú tampoco estuviste en un lecho de rosas. Te pudieron dejar tirado en cualquier potrero. Ay, no, Dios no lo quiera. Hayan sido tantas cosas. Ni yo me creo en lo que ha pasado. Todo va a salir bien, ya verás. Espero. Ay, no, vivirá. Ay, no, vivirá. Ali, aquí fuera. Ay, no. Perdóname, Fina Perdóname No te preocupes, Porfirio Todo está bien Muy bien ¿Entonces a qué viniste? Yo no te mandé a llamar Pues quería verte Pues ya me viste ¿Algo más? Espérate Háblame de frente Si es sí Pues sí Pero si es no ¿A qué dan da vuelta? No quiero casarme todavía Pero eso no quiere decir que... No nací ayer, Porfirio ¿Por qué no te quieres casar conmigo? A ver Fui buena para andar en los trancazos contigo Pero si se trata de casorio Tal y rete poquita cosa Cuanto y menos si se trata De un generalote tan importante como tú El general Don Porfirio Díaz Voy para Tehuantepec Si algo se te ofrece, diga al chato Tú y el chato Te pueden ir a matar franchotes Que al cabo todavía quedan muchos Yo y mi hijo como si ni existiéramos Haz cuenta que nunca me viste Y que mi hijo tienes Mira, Rafa, yo... A mí lo tuyo ya no me interesa Algo más Padre Fischer Partimos ahora para México Llegó un mensajero de Basen Y te trae una oferta Como si ahorita estuviera yo para ofertas Pues Lo del canje de prisioneros pasa Pero eso de estarles dando de tragar a sus güeritos Si a veces ni podemos mantener a nuestra tropa Ahora que pues lo de las armas Acéptalo Te venden todas las armas Todo lo que ellos no se pueden llevar Vaya ladino que resultó el mentado Mariscal Basen En lugar de dejárselas a Maximiliano Quiere sacar provecho y venderle las armas al enemigo Bueno, ¿y qué vas a hacer, Porfirio? Eso es ahorita lo más importante Así que Porfirio Díaz dijo que las armas eran contrabando de guerra Eh, eh, listo Como sabe que no podemos llevarlos Las espera confiscarlas sin gastar un centavo ¿Qué vamos a hacer con tanto armamento? Los cañones pesan y nos estorben ¡Destruyanlo! Majestad Perdón que haya entrado así sin avisar Pero me urgía darle una sorpresa ¿Sabe quién llegó? El general Miramón Su majestad Quería verlo Regresé a ponerme a su servicio Estoy seguro de que podemos levantar un ejército aquí Si los franceses no quieren quedarse Que se vayan General ¿Usted de veras cree que no todo esté perdido? Vamos a levantarnos, su majestad Vamos a levantarnos Ya cásate, Porfirio Ya estás viejo Sienta cabeza ¿No te gustaría ser mi esposa? Somos tan parecidos Eso sí Igual de tercos y rejejos Un par de mulas hechas de derechas Oh, Pepita Me tenías muy preocupado ¿Cómo estuvo el viaje? Ay, larguísimo Estoy muy cansada Es que es eterno de México a Veracruz Bien Vamos al muelle Y en cuanto se embarque el último hombre Nos vamos para Europa A Francia Ya cásate, Porfirio Ya estás viejo No 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 Porfirio Cuídate mucho, Porfirio Clementina El emperador salió esta tarde de la capital ¿A dónde? ¿Por qué estás tan preocupado, Alberto? Se fue a Querétaro a arreglar el ejército Y a defender mejor las cosas desde allá ¿Tú crees que pueda? No creo en nada Esto me da muy mala espina Oh, Chato Me está lloviendo en la milpa Y tú nomás vacilándome No, si te hablo en serio Andas en boca de todos Como Delfina es tu sobrina Y Rafa cada vez más panzona Ay, hermanito ¿En qué líos te andas metiendo? Quiero irme a Puebla Pues si toman Puebla, General Miramón Entonces sí ya no tendremos mucho por hacer El general ya está a la vista El general ya está a la vista El general ya está a Puebla ¡En chile! ¡Rápido, rápido! 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 De México puedo traer refuerzos Si cuidamos la capital Aún podemos tener esperanzas Si por eso es importante Que usted se encargue Del gobierno allá Pero Ich bin mirts, hija Miguel Miramón y yo Podemos defender esta plaza ¿Verdad, General? Sí, Don Tomás No hay razón para que yo permanezca en silencio Estimo que en la balanza de mi corazón No tienes rival Mi alma Mi corazón Y toda yo Me encuentro Me encuentro profundamente conmovida ¿Qué hora? ¿Qué traes, compadre? Yo nada Me voy a casar Avisaron por telégrafo Que Márquez viene para acá Con más de tres mil hombres Me lo temía Por eso cité a esta junta Mandé evacuar los enfermos, heridos y bagajes a Tehuacán No podemos prolongar el cerco Cuando llegue Márquez Los de adentro y los de afuera Nos van a agarrar entre dos fuegos Como ratas en quemazón ¿Pues qué hacemos? La gente se va a chicopalar Si levantamos el sitio ¿O qué? ¿Tanto trabajo y tiempo para nada? Pero nos convendría atacarlos Antes de que llegue Márquez No, no nos queda más alternativa Que tomar Puebla, sangre y fuego No hay de otra Si los esperamos sin hacer nada Nos friegan Y si ganamos Se nos abrirán las puertas de la capital Y terminaría la guerra Simularemos un ataque falso Que concentre la atención de los sitiados ¡Luez! ¡El caballo! ¡El caballo del general! ¡El caballo! ¡El caballo del general! ¡Luez! ¡Vamos! ¡Ahí va a tocar! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy bien! ¡Pásame la levícasa! ¡Órale, muchachos! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Mataron a mi General Díaz! ¡Mataron a mi General Díaz! ¡Mataron a mi General Díaz! ¡Órale, muchachos! ¡No, no, 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 no! ¡No me hay! ¡Atiendan esos heridos! ¡Compadre! ¡Ganamos, compadre! ¡Tomamos el auspicio, compadre! ¡Y el cuartel! ¡Ganamos, compadre! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Reparen esa borracha! ¡Ustedes me responden! ¿Me entendieron? ¿Cómo está Pacheco, doctor? Muy mal. No creo que aguante. También vine a buscar a mi compadre, Manuel González. Por acá, general. ¡Mi brazo! Gracias, hermano. Mi brazo. ¡Dale un buen trago! Mi brazo. Mi brazo. Mi brazo. Mi brazo. El brazo no. Que no. Que no. ¡No me lo corten! Pongan el trapo. Compadre. Abra la boca y muérdalo bien. ¿Qué hago tú? ¿Ahora sí no me vas a agarrar a tiros? Yo, general. Lástima. Porque las oportunidades se dan solo una vez. Y si no las aprovechamos, nos puede ir mal. ¡Ahora sí no me vas a agarrar a tiros! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fuego! 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 Lo dicho... ...nos puede ir mal. Se salvó Carlos Pacheco Dice el médico que ya la libró Qué bueno que va a vivir Perdió un brazo y una pierna Pero está vivo Juan Desde hoy no se fusila a nadie sin mi consentimiento Pero Porfirio Es una orden, ¿me oíste? A nadie A la gente no le gusta ¿Pero eso qué tiene que ver? Todos esos oficiales presos son una bola de traidores Le hicieron el juego a los franchutes Sí, pero ha llegado la hora del perdón Vamos ganando Con todo respeto, Porfirio ¿No crees que solo a don Benito le toca perdonar gente? Él ha ordenado el máximo castigo para los traidores Yo hice la guerra y yo sabré Sí, pero el enemigo no se anda por las ramas A la hora de fusilarnos ¿Vas a desobedecerme? No, Porfirio Como tú mandes Así me gusta Porfirio Porfirio desobedeció mis órdenes Ha olvidado quienes son Se trata de nuestros enemigos De los que pusieron en peligro la patria ¿Qué mosca le habrá picado a Porfirio? No sé, señor Iglesias Pero me temo que lo imagino Tiene poder Y lo usa Ni que fuera el presidente Se va a meter en huizachales De los que va a salir más que raspado Y que yo sepa Don Benito sigue siendo el mero mero Yo no sé, Porfirio, qué se está creyendo ¿Y ustedes, muchacha? ¿Qué pasó, pues? Porfirio me acaba de escribir Avisándome que se casan ¿Por qué no me lo habías dicho, Fina? Porfirio debe ser el de esas cosas ¿Y o qué? Pues hay que pedir un permiso Por eso de la parentela Porfirio ya mandó una carta Para pedir permiso ¿Quién sabe qué cosas más Quiere que se hagan Para poder casarnos Como Dios manda? Es una niña, Rafita Es una niña Es una niña Márquez no llegó a atacarnos Pura llamarada de petate La avanzada me informó Que va rumbo a México No me conviene Que Márquez llegue a México Mientras sigue entero Es más que peligroso Ni modo de alcanzarlo Nos lleva mucha delantera No podemos movernos Más rápido que él Nuestros cañones Pesan tanto como los suyos Sí, pero si mandamos Una brigada ligera A lo mejor me lo entretienen ¿Una brigada Contra tres mil efectivos? No los van a hacer pedazos El chiste es que me lo detengan Hasta que yo lo alcance Yo voy a llevar Artillería pesada Entonces vamos a ver Qué gallo tiene más espolones No pues Como plan no deja de ser brillante Pero ¿Quién va a ser el valiente? Usted, coronel Alane Tiene gente por San Lorenzo, ¿no? Por ahí va a pasar Márquez Disponga la partida de inmediato Y dese prisa Señores En movimiento ya todos tenemos que hacer Le manda a la muerte No seas tan pesimista, Alalane De modo es el general Supongo que sabrá lo que hace Él siempre sabe lo que hace Gracias al sacrificio De los hombres del coronel Alane Porfirio Díaz Alcanzó al ejército imperial En el campo de San Lorenzo En donde lo derrota Con esta nueva victoria Porfirio Y sus ya numerosas tropas Pudieron marchar Hacia la ciudad de México ¡Aquí hay un gran 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 Bien hecho, coronel Alane. ¿Supo usted corresponder a mi confianza? Gracias, mi general Díaz. Salió como dijiste. Los hombres de Marquez dejaron toda la artillería pesada. Mi rifle es un titipuchal. Municiones y el pipirín. Presos van como doscientos. ¿Ya los incorporaron a nuestras fuerzas? Ya, mi general. Guadarrama se fue a perseguir a Marquez. Ese tipo la vio perdida. Y de a de veras que ya la tiene perdida. A ver cómo le cae al emperadorcito la noticia. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? La de Vuelta es que da la vida. Sí, Porfirio. La de Vuelta es. El teatrito ya no dura. La función se les acabó a los imperialistas. Gracias a ti en buena parte. Sí, ¿verdad? Como que siempre se me ocurre qué hacer. Bueno, Porfirio. Ahora México nos espera. Y voy por él. Cuanto y más que ahorita me estoy cazando por poder con Delfinita. En la capital de Oaxaca, a los 15 días del mes de abril de 1867, a las 7 de la noche, reunidos en la casa habitación del ciudadano general Porfirio Díaz, el ciudadano presidente del ayuntamiento, en ejercicio de las funciones de juez de estado civil, manifestó el ciudadano presidente del Superior Tribunal de Justicia, licenciado Juan de Mata Vásquez, que, según las diligencias que anteceden, tiene legalmente comprobada la actitud legal para contraer matrimonio a nombre del digno general ciudadano Porfirio Díaz, con la señorita Doña Delfina Ortega Díaz. Usted, ciudadano presidente del Tribunal de Justicia del Estado, licenciado Juan de Mata Vásquez, recibe a nombre y representación del ciudadano general Porfirio Díaz como esposa a la señorita Doña Delfina Ortega Díaz, que está presente. Sí, señor. ¡Gracias por ver el video! No más vamos a sitiar la capital. ¡Pero no quiero nada de bombas! Pero, Porfirio, así como se van a rendir... ¡Yo sé mi cuento! ¡Órale, a rodearla! ¡Rápido! ¡Rápido! Lo bueno que el general Díaz nos ha respetado. ¿Te imaginas si nos hubiera agarrado a cañonazos? Es un valiente. Él sí respeta. Toda mi admiración para el general Díaz. ¿Con quién está quedando bien Porfirio? ¿Conmigo? ¿Con la gente o consigo mismo? ¿Qué es lo que pretende? ¡Cuidadito con la robadera, muchachos! ¡Nadie puede llevarse ni un solo alfiler! Al que lo haga, me lo arrestan y me lo fusilan. Si no, no les van a hacer caso. No quiero ni un desorden. La gente de México está contenta y así quiero que siga. ¿Entendieron? ¡A nuestro favor! ¡Y en contra del emperador! ¿Entendieron? El general Miramón derrotó a Escobedo en el cerro del Cimatario. Después nuestras fuerzas ocuparon el cerro. Su majestad, qué buenas noticias. Pero nos han vuelto a desalojar, José Luis. Yo insisto en que debemos abrir el cerco y salir de Querétaro lo más rápido posible. ¿Y si regresa Márquez? No sé. No sé, José Luis. 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 Benito. Victoria. Victoria al fin. Se ha rendido Maximiliano. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la República, señor presidente! ¡Viva México! ¡Viva! Mi mujer me dijo que si le hubiera hecho caso No estaría yo aquí Mi estimado Miramol Yo estoy aquí precisamente por haberle hecho caso a la mía El perdón imposible Los principios están primero Maximiliano sabía lo que hacía ¿Le escribió Maximiliano a usted? Sí Me invita a unirme a su gobierno Se prestó a una aventura que nos ha desangrado ¡Gracias! 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 Entre los individuos como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz ¡Gracias! ¡Gracias! General Un valiente merece honores de soberano a la hora de la muerte Permítame que le ceda mi lugar General Lo que no es recompensado en esta tierra Lo será en el cielo Apunten bien al corazón Al corazón Al corazón Señor Como usted comprenderá yo No se disculpe No se disculpe No tengo nada que perdonarle Usted solo cumple con su deber ¡Mexicanos! ¡En el consejo de guerra! Quisieron salvar mi vida Aquí Cuando voy a perderla Yo protesto contra el cargo de traidor Que han querido arrojarme Para cubrir este asesinato Muero inocente en este crimen Y perdono a los que me matan Esperando que Dios me perdone Y que mis compatriotas Aparten de mis hijos Cargo tan villano Y me harán justicia ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Aquí! ¡Mexicanos! Muero por una causa justa ¡Por la independencia y la libertad de México! ¡Ojalá que mi sangre Ponga fin a las desgracias de mi nueva patria! ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Posición de tiradores! ¡Preparen! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva México! ¡Fuego! 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 Se esperaron ayer en la mañana muy temprano La población no debe enterarse Hasta que aseguremos salir bien ¡Hay que negociar! Cuestión de horas para que el emperador Maximiliano Regrese a la capital Miramón ha emprendido la persecución de Juárez y sus bandoleros Menos mal Aún hay esperanza para nosotros Con quesas tenemos ¿Le están haciendo creer a la gente que Maximiliano sigue vivo? Maximiliano fue fusilado en Querétaro el pasado 19 de junio. ¿Qué votó? Justo. México vio tus legiones en sus afanes prolijos. Y al saludar tus pendones, exclamó, con tales hijos no se pierden las naciones. Tenemos que preparar la llegada de don Benito Juárez. ¿Cómo? Sí. La llegada del señor presidente. Ah, sí, sí, claro. Ya te diré lo que se me ha ocurrido. La guerra ya se acabó. Tú estás aquí en Oaxaca. ¿Y él todavía debe andar muy ocupado? No me importa. Yo me voy a México. Soy su esposa y una mujer debe estar con su señor. Si no, ¿para qué se casa? A mi hermano no le va a gustar esto. Pues si se enoja ya veré cómo lo aplaco. Después de todo es mi marido, ¿no? Pero es que... Tía Nico. ¿Viene conmigo o no? Voy por mi maleta. ¿Tú crees que esté haciendo mucho frío por allá? ¿Por qué no lo escuchaste? ¿Cómo se puede estar conmigo? Gracias por ver el video.